Amigos de vamosalaferia.com, hoy ha venido de estudios la voz de Cementerio Club, el señor José Arrulu. ¿Cómo estás José? Hola, un gusto estar acá, bien para disfrutarnos con la entrevista. José, hemos estado investigando todo lo que ha venido a hacer Cementerio Club, comenzaron en el 96. ¿Cómo ha sido la evolución? Me dices que se siguen reuniendo, siguen tocando, tú tienes sus actividades en paralelo como solista, cuéntanos. Bueno, sí, hemos estado en esta historia de la música como banda ya del 96 al 2012, son 16 años más o menos. Paramos un poco en el 2010, como en las vacaciones, por eso la gente incluso por ahí pensó que nos habíamos disuelto. En esas vacaciones igual intentamos hacer cosas cada quien, incluso durante la época en que Cementerio ha estado junto hemos hecho cosas paralelas y cosas solistas. José, muchos tienen la idea, incluido yo que soy fanático de Luis Alberto Espineta, que el nombre Cementerio Club salía de una de sus canciones, pero hablando fuera de cámaras, tú me dices que va un poco más allá, va un poco más atrás el tema, cuéntanos. Pedro Solano, el otro esperante de Cementerio, le gustaba, conocía ese nombre gracias a Espineta por la canción de Cementerio Club. A la hora que buscamos nombres, Pedro Propones, nadie lo dio por sentado, pero sonaba simpático y vamos buscando otros, dijimos. Nadie buscó otros tampoco, entonces, como a mí me gustaba, pero a mí me gustaba no porque yo conocía a Espineta, que sí lo conocía, pero no lo seguía, no era, pues, conozco su disco, etcétera, ¿no? A mí me gustaba porque a mí me gusta la literatura de horror y fantasía, ¿no? Edgar Allan Poe, ¿no? H.P. Lovecraft, y entonces Cementerio Club, me gusta Drácula, la película, la película de terror, ¿no? ¿Te gustó, no? Ahora, ¿por qué llega a quedar? A mí me gustó por eso, a Pedro lo propuso porque le gustaba el nombre, le gustaba Epineta. En ese entonces, cuando empezábamos, había una chica, se llama Caroline, y resulta que también escuchaba Epineta, y cuando yo la convoco, porque estábamos buscando armar una banda, a todos nos había una familiaridad con el nombre, y nos gustó. José, y ahora, como solista, ¿qué es lo que nos vas a traer? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Tienes una página web? ¿Tienes un Facebook? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, sí, estamos con un proyecto poco pretencioso, es una trilogía de discos, ahora te he traído dos de ellos, ¿no? Los tres discos se llaman Salta, pero cada uno tiene, digamos, un subtítulo, ¿no? Salta, el primero es Espíritu Azul, Salta, el segundo es Rebelión, estos dos acaban de salir, el segundo y el primero ya salió hace un tiempo, y el nuevo va a salir a fin de año, se llama Salta Alcon. Hay toda una onda ahí, ¿no? Personal, de repente, ¿no? Vamos a regalar la exclusiva, entonces, del último disco. El nombre, el tema, cuéntanos de qué se va a tratar. Hay una unidad, hay un hilo conductor en esta historia, ¿no? Salta me refiero a ir más allá de lo aparente, ¿no? Yo había una vez, había escuchado hablar a este tío, que se llama Brian Weiss, él dice que nosotros venimos, más bien, siendo de una esencia espiritual y que estamos teniendo ahorita una experiencia humana, que es al revés, ¿no? Y que después, cuando nos vamos acercando al momento que nos toca otra vez irnos, nos preparamos para retornar. Y en este mundo nos bajamos para entender de qué va a ir, de qué es todo, ¿no? De la vida, sobrevivir, adaptarnos, ¿no? Entonces, ese tránsito es lo que habla el disco. Con la guitarra como pretexto, José, ¿nos regalas algo? Para el público latino en Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. Pero voy a tocar un pedacito de quizás, esta es la canción que de repente, mira que hablando de todos esos temas, esta canción se llama Inmortales, ¿no? Hola, nos volvemos a encontrar. Para cerrar la entrevista, José, le pediría que le mandes un saludo muy afectuoso a los peruanos que nos siguen desde Australia, Canadá, Estados Unidos y Japón, que seguramente han disfrutado de esta entrevista. ¿En todos esos idiomas? En casi de año, ¿no? Un saludo para toda la gente peruana que está afuera, especialmente a Japón, a Australia, a toda la gente que está un poco lejos de la patria, lejos de la casa, ¿no? Pero, nada, siempre en conexión con lo nuestro, con lo propio, con nuestro origen, ¿no? Un gran saludo, que estén de lo mejor por él. Me gusta mirar tus ojos, y no darte nada. Una razón, yo sé que te asusta un poco, pero así es mejor, tal vez. Prefiero cuando te escondes, debajo de aquel robot, podría llevarte flores de mi corazón. Soy, soy un mendigo, un vagabundo, ves, y tengo alma del adiós. Estoy perdido en este mundo cruel, y no tengo salvación. Un monterrán, adoro tus labios rojos, que tratan de sonreír. La gente cree que estoy loco, por quererte así, lo sé. Pero me importa muy poco, lo que ellos puedan decir. Soy, siempre he caminado solo, y está bien así. Soy un mendigo, un vagabundo, ves, y tengo alma del adiós. Estoy perdido en este mundo cruel, ya no tengo salvación. Soy un bandido, y este rudo ser no conoce del amor. Estoy caído, nena, no lo ves, yo soy, soy una ilusión. Un montarrán. Prometo llevarte un bosque, y tocarte una canción. Para que al caer la noche, te sientas mejor. No, la vez, yo soy launda Ölña conmigo. Y, así en el que extraería te wrap. Un, bueno, va a debera de ser más típico. Un, bueno, va a deber de ser más típico. Un, bueno, va a debera saber el vídeo o Mauricio Germano. You know what would be nice? No, y no, va aavin 2, Valentin. Gracias por ver el video.